Oye que maté a mi mujer, oye que me andan conciendo Que yo soy un fugitivo, que la ley anda violando Yo solo hice justicia, porque me estaba engañando Al en el brazo de otro hombre, sentí que me hervía la sangre De tanto que la quería, nunca pude imaginarme Que la enamora a otro hombre, que fuera a traicionarme Y el cuñalada te vi, para quitarme la vida Matarla no me arrepiento, al fin que era una pérdida Solo me falta el cobarde, aquel que arruinó mi vida Que mis hijos me perdonen, porque me más ya se malen El terreno de forma, la ley, a la ley, a la ley La ley, a la ley, a la ley, a la ley ¡Vamos a la ley, a la ley, a la ley ¡Vamos a la ley! No queda todo a la ley ¡Vamos a la ley! El terreno es un poco de aca A veces he estado a punto de irte a buscar Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Dice que me querías, dice que me avergabas Por si acaso quisieras regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Y hasta me miran a mi Un color, un color Es como un color Y con un canto grande sacar a ti Las heridas que tengo es relación Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerme Pero tú me tendrás de ir aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a parar No sé cómo tie, con mi vida te voy a parar Gracias.